Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dime Union desde Drakensan para jugar por aquí con Da Herrera Bueno, vamos a ver, ayer completamos todo lo que era la parte del tutorial, hoy nos toca continuar ya con, bueno, con todas las cosas Dice, ciudad abierta, en esta ciudad hay muchos otros jugadores con los que puedes hablar Sí, pero no voy a hablar con nadie, lo sabes, ¿verdad? Grimford era un lugar tan pacífico y ahora la gente levanta barricadas contra los monstruos Estoy, estoy débil, yo vigilaré el bastón, echad un vistazo por ahí, tal vez se pueda ayudar a estas gentes Venga, por nada, agárrate al bastón y ya sabes Eh, mirad a vuestro alrededor, Da Herrera, antes todo eso era responsabilidad de un alguacil, un hombrecillo presuntuoso llamado Hoyt Tal vez él sepa qué ha ocurrido y dónde puede ser de ayuda Vale, esto me gustó mucho, lo incorporaron hace ya tiempo, pero la verdad que ese detalle de los actos me gustó mucho Porque antes realmente tampoco sabías en qué punto te encontraba, ni nada por el estilo Ni qué es lo que había dentro de cada, digamos, pack, por decirlo de alguna forma O sea, dónde finalizaba una parte, dónde empezaba la siguiente Y de esta forma me tienen un delimitador que me gustó bastante, la verdad Eh, vos, señora, tenéis que ayudarme, mi hijo todavía está en mi casa Este es el hombre que abandonó un bebé Yo estaba aquí en el mercado, mi hija estaba cuidando al pequeñazgo Y cuando escapó de los no muertos se escondió a Gus porque pesaba demasiado Buscadlo, por favor Bueno, aquí está la madre, que casualmente mide lo mismo que la hija O a lo mejor esta no es la madre, esta es la hermana Y aquí le está llorando Gus se ha perdido Pero esto entiendo que es un niño, lo que pasa es que es con forma de persona mayor Por alguna estancia hay razón Pero ok Eh, esto de aquí nos daban los guardaalmas De momento tenemos tres Lo cual está bien Ahora solamente se pueden conseguir por andermantes Lo cual, bueno, aquí Eh, no sé si se pueden seguir comprando en algún otro sitio Eh, sé que antes se podían comprar por fragmentos de materia Que se conseguían haciendo las Curs Pero eso lo quitaron ¿Queréis ganaros en las esencias? Por supuesto, tío Dame, dame mi, mi material Señora, me ayudéis Cuando aparecen todas esas criaturas no muertas a los pastos Se asaltaron mi casa Y una de ellas me robó una bolsa de cuero llena de esencias Tráedmela y no os arrepentiréis Ok La esencia de las cosas Bueno, me lo he perdido en misión Vale Eh, no sé en nivel bajo Si en un momento dado No Hay de estas Hay de la restauradora Tal Y tónicos por aquí Tienes el de vitalidad Y el de eficacia Como si fuera King's Hill Exactamente igual Vale Lo del tema es de los tónicos Pues en caso alguno se está incorporando ahora al juego Los tónicos y las pócimas Es una cosa que han incorporado ahora Que los hay de diferentes grados Vale Y que básicamente Pues lo que hacen es aportar Un porcentaje O un valor fijo A nuestras estadísticas Durante un determinado tiempo Eh Los mejores duran dos horas Luego después hay otros que duran media hora Y luego después Lo que son en concreto Eh Estaban los Las pócimas Los tónicos Y los elixires Los elixires duran Una basura de tiempo O sea Para lo que valen Para mí es una basura Hoyt Hablemos amigo Señora Me alegro de que hayáis venido Los muertos Se alzan de nuevo Los pastos de Swerp Y se lanzan contra todo ser vivo Los campesinos han acudido a nosotros en su vida Y están viviendo en las calles Por Agaton ¿Qué hacemos? Matadlos a todos Vale A estas alturas En los pastos de Swerpfield Pululan a los muertos Y los sepultados Algunos hemos conseguido Destruirlos Y hacer una pila con ellos Pero antes de que podremos Prenderle fuego Nos atacaron otra vez Si queréis ayudar Quemad esos monstruos caídos Antes de que se alcen de nuevo Bueno Pues nada A destrozar cosas y gente Que eso siempre gusta Vale De momento Con el personaje este Uy Espérate Que se me olvida Que ya no tenemos ataque a rango Vale Tenemos este Esto para oleadas Y luego después tenemos El otro ataque Que es el top powerfull Que ese es para Para bosses Me lo dejasteis ayer en un comentario Pero Como le dejó metralla Creo de hecho Pero vamos Que se intuía ¿No? O sea Por la forma del ataque y tal Al pegar esto Digamos en masa Se intuía bastante bien Cuál iba a ser Su objetivo Como habilidad Estoy oyendo por ahí A un arquerito Vamos a intentar quitarle Un poquito de farmeo A este hombre Vale Hemos subido a otro nivelillo Y No me han dado de momento Otra habilidad Así que de momento nada No me acuerdo Que lo que hacía Esta habilidad nueva Que me dieron Ah vale Si El girogolpe ese Vale Perfecto ¿Se llama girogolpe? Si girogolpe Perfecto Monedero Haz clic aquí Para abrir tu monedero No me interesa No tengo dinero Tranquilo Es como mi vida En general Ni un puto duro Así que No hace falta mirarlo Vale 4 de 5 Ay no me jodas Se me ha quedado por el otro lado No tengo teletransporte ahora Tengo que dar toda la vuelta Ya me jodiré Bueno Como tenemos que volver Ahora después lo hago No No quiero perder tiempo Vale Vamos hasta abajo Ahí perfecto Y Venga Para adelante Estupendo Sigamos Me ha molado mucho Lo del girogolpe La verdad que esta combinación De dos habilidades Del girogolpe Junto con Con este Golpe en ráfaga De momento Me parece Cojonudísimo Me dejaste ya en los comentarios Lo del tema de que Tengo que buscar Aumentar la armadura El valor de bloqueo Y la vida Pero bueno Vamos a ver Que de momento No estoy buscando Ni estadísticas Ni nada O sea A ver si me entendéis Mirar el personaje A partir de ahí Pensad que este personaje Está desnudo No hay nada Digamos Importante Ahora mismo O nada Que me llame Especialmente la atención Tonel Tonel que grita Vaya He encontrado a Gus Por cierto Es como una especie De gusanico Que te lo dan aquí así ¿Dónde está? O ya no sale Antes salía por aquí Salía como un bebé Ahora ya no sale Bueno A ver Esto me mejora Me mejora Veinte los puntos de vida Y bajo el valor de armadura Pero tengo Un más dos Con no sé cuántos De valor de armadura Pues equipate esa Vale Perfecto Ah mira Ahora ha salido No estaba saliendo ¿Veis? Es como una especie De gusanico Tío Es muy lamentable Este señor Vale Ponte también eso Que no sé Qué es lo que da Pero equipatelo Y en cuanto podamos Tenemos que empezar A vender Toda esta bazofia Que llevo encima Que voy Hasta los tren Que hace mierda Me gustaría La verdad Comprar también A la mayor brevedad Posible Un caballo Me interesaría Bastante también Ya ese punto siete Creo que lo tengo Que asignar Alguna otra habilidad Igual que hicimos El otro día Porque como no se ha Desbloqueado nada nuevo Entiendo que esos puntos Son para asignarlos A otras cosas Voy a pasar de los bichos ¿Vale? De momento Ya os digo Es que ni interesa Entretenerse matando Ni nada Quitaos Es maravilloso esto De que te den golpes Y no te quiten vida O sea Prácticamente Es maravilloso No lo he vivido nunca Con el mago Con el mago Es Prácticamente Te da uno Te baja un cuarto de vida ¿Habéis quedado Todos los cadáveres? Os lo agradezco señora Espero que ahora Estemos a salvo Si llegaran los refuerzos De King's Hill Si es que la ciudad Sigue en pie Claro Si llegaran los refuerzos Sería así Coma Llegaran los refuerzos De King's Hill Si es que la ciudad Sigue en pie Claro Entiendo Pero bueno No sé Gracias a vuestra ayuda Ya no deambulan Tantos no muertos Por aquí Necesito Necesitamos Ayuda por aquí Tratad de abrir los pasos Hasta King's Hill Y organizad algo Para socorrernos Si os parece bien Pues sí hombre Falta nada más Total ¿Qué tengo que hacer? No tengo que hacer nada tío Acabo de llegar aquí Y vengo a partirle la cabeza A estos esqueletoides Que por cierto Me flipa un poco Que nadie se sorprende Por el tema De que haya esqueletos O sea Es como Como que sí que Realmente Están sufriendo Por el tema De que haya esqueletos Pero Es como Esqueletos Me habéis hecho un gran servicio Y ahora quiero recompensároslo Tomad estas esencias Os conferirán un gran poder En vuestra ayuda En vuestra lucha Contra las criaturas De ahí fuera Que Agaton os proteja Leo Infinitamente peor Por la mañana Macho Es una cosa Bueno Estas son esencias verdes Que al parecer La misión no la han cambiado Pero Las esencias verdes Como tal Son esencias Que son como Más poderosas Digamos que las esencias Normales Que nos daban ¿Vale? Antes nos daban unas O sea Antes nos daban estas esencias Como la esencia básica La esencia de vigor Pero pasaron luego después A dar unas que son grises Que nos tendremos que hacer con ellas Joven Mi amiga Irma No está entre los refugiados Me duele los pies A cada paso Pero vos todavía soy fuerte No es cierto Salid a los pastos Y buscad a Irma Vive en la finca La fuente Al este Vale Esa la haremos de camino Y luego después volveremos aquí Que Agatón Que Agatón nos proteja Gracias Gracias amigo Ahí está August Dadmelo Dadmelo Gracias en dadas a Agatón Nos ha enviado el creador Señora seguro Toma Tu mojón Para tú Vale En cuanto a lo que son Los equipamientos Y todo eso Veréis que hay bastantes herreros Y tal Y aunque Tienen objetos Que podéis comprar Y todo eso No os recomiendo en absoluto Que compréis nada De los herreros ¿Vale? En líneas generales Todo 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 Es mejor obtenerlo Por Por drop Porque además Va a ser mejor O sea No os puedo decir otra cosa Va a ser mejor El equipamiento Así que Sed inteligentes Y no gastéis en eso Esto no me mejora nada Onda La faja Si Lol Venga Fuera 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 Y fuera Vale Esto lo vamos a dejar por aquí arriba Y así Vamos llevando un inventario Un poco organizado De hecho Si me lo apajo aquí No me ocupan espaciando el inventario Y ya está Perfecto Entonces Lo que os digo No os recomiendo Para nada Lo del tema De que Compréis en un momento dado Absolutamente Nada De De las tiendas En cuanto a equipamiento ¿Vale? Había Alguna cosa Luego después Más adelante Que ya sí que Podréis ver Yo por ejemplo En su momento Me compré un set El set del mecánico Que se compraba por Andermantes Que ese sí que me lo compré Porque la verdad Que sí que me produjo Una grandísima mejora Me lo recomendó en su momento Rockter Y aprovechamos un día Que había descuento No sé qué historias Total Que pillé unos pocos Andermantes Y lo compré Ha sido lo único Que he hecho Dentro del juego Que haya sido De pagamenta Por decirlo de alguna forma Más allá del premium Que tuve durante bastante tiempo Este premium Que tengo ahora mismo Es un premium de pega ¿Vale? Es un premium Que únicamente está Para Para tres días De hecho creo que Hoy es mi último día De premium De hecho Me quedan dos horas De premium O sea Mejor todavía ¿Vale? Así que para que Para que entendáis Un poco por donde Va el tema ese En cuanto a que Sí, efectivamente O sea Esto es un pay to play No No es exactamente Un free to play Tú puedes coger En un momento dado Y mejorar O avanzar más rápido A base de pagar ¿Vale? Pero eso no quita Para que en un momento dado Puedas conseguir absolutamente Todo lo del juego Creo que ahora Ya sí que podemos decir Absolutamente todo Gratis ¿Vale? Luego después lo que pasa Que evidentemente Dentro hay una tienda Una tienda premium En la que sí que podías Conseguir Determinadas cosas Y Digamos que también Hay algunas monturas Algunas cosas que sí que son Nadie responde No hay nadie en casa ¿Vale? Pero en el caldero Yes y Dis Hemos encontrado a A Mary Bueno Nos vamos a ir a entregar ahora La misión Vamos a ir a completar La parte esta De lo de King's Hill Y todo esto Y luego después lo que hacemos Es que utilizamos el teleport Que es mucho más sencillo Y aprovechamos que todavía Tenemos el premium Y nos va a salir gratis El viaje Entonces como os digo El tema del premium Realmente es una forma Digamos de conseguir Determinadas cosas más rápidas Pero lo que es A nivel de juego Como tal Lo puedes conseguir todo Más allá de los cosméticos Me refiero Lo puedes conseguir todo Completamente free Así que Venís de Greenfort Señora Han logrado huir los campesinos Seguiréis a mi lado King's Hill Para enviarnos ayuda Casi todos mis hombres Y mujeres están muertos Me temo que Greenfort Tendrá que aguantar Un tiempo sin apoyo Bailey Madre mía No me hagas tantas preguntas Que me vuelvo loco Una figura embozada Apareció y alza a los muertos Muchos de los no se murieron En los primeros combates Incluido el capitán Jeremy La mayoría de los no muertos Se reúnen en el cementerio Y vienen de allí Debemos ocuparnos de ello Para poder ayudar a Greenfort Vale Esto lo han cambiado Porque antes tenías que ir Tenías que ir a buscar Las señales del capitán Jeremy Y ahora ya directamente Te dicen de entrada Que está muerto O spoiler A ver Aumenta el alcance Del giro golpe Me interesa Esa habilidad de momento Me interesa bastante Vale En el nivel 9 Desbloquearemos otra Y así poco a poco Alerta de spoiler No En realidad no Porque me lo acaban De soltar ellos O sea Ya me ha dicho Bastante claro Que Jeremy Is dead Así que Yo que se Venga hay que matar 20 de estos Le damos 4 El problema es que Hay más gente Ahora mismo Haciendo esta misión Esto es una cosa Que ya comenté en su día Cuando estaba completando Todas las misiones Que las misiones Que están En las zonas Que son de naturaleza Virgen O sea zonas Que están abiertas A otros jugadores Que no son mazmorra Como son otras muchas Pues supone Un problema Para Para jugar En el sentido De que Hay más gente Que se va a ir Llevando tus misiones Aquí hay algo Y no ha cargado Gracias Hay un esqueleto Me ha disparado antes Digo pero no lo estoy viendo Vale 17 20 Se hace A ver En estos casos Por ejemplo Se hace fácil Pero ya llegaremos A Stalgar ¿Vale? Cuando tengamos que estar ahí Partiéndonos la cabeza Para conseguir En un momento dado Matar a determinados Robots Y enanos Etcétera Etcétera Y resulta que haya gente Que esté haciendo lo mismo Y cuando llegues Al puto sitio Donde acabas de respawnear Ya te lo hayan matado Y resulta que tienes que hacer Mínimo 40 objetos Que no 40 bichos Y estemos ahí Partiéndonos Para conseguir Los objetos Y teniendo que correr Por el mapa Ya veréis Como nos reímos Menos de los mapas abiertos Las criaturas del cementerio Han sido derrotadas Muy bien ¿Pero qué significa todo esto? Vos sois una mujer De la alianza Las criaturas regresan Al mundo de Ander Vuestra gente Nos advirtió hace mucho tiempo Y nadie los creyó Así que los muertos Andantes Salen de la crista pequeña Entonces debemos aplastarlos allí Y ver si podéis encontrar El lugar del que procede Tanto Del que procede todo esto Y eliminarlo Leo como el culo por la mañana Me invento hasta lo que leo Es una cosa Una incapacidad Que tengo por la mañana Espectacular No lo sé Ya me disculpáis ¿Vale? Pero bueno Pues eso Estoy todavía un poco dormido Estoy con el café Pero estoy aprovechando Para grabar bien tempranito Que tengáis el vídeo Porque hoy tengo que Hacer vídeo del mago Que ayer Probé a hacer un vídeo Pero al final me leía Haciendo unas cosillas Y no No me gustó como quedó Y por eso no lo subí Y os subí el vídeo De Northgard Que hace juego estrategia O sea de verdad Os lo prometo Yo os traigo unos juegos Unas maravillas Pasa que Estáis con el Drakensan Estáis con el Drakensan Y no puede ser No hay quien nos saque Del Drakensan No queréis ver otras cosas Yo que sé Hay más mundo Hay más mundo amigos El Drakensan está guay Pero que hay más cosas Que están guay Yo que sé Salid un poco Que os dé el aire A ver Hombre ya me ha salido esto Perfecto ¿Por qué? ¿Por qué he llegado a nivel 8? Bueno pues diga uno Dentro de poco tendremos el bono de los 200 Así que Estupendísimo Cuando digo el bono de los 200 Me refiero a tener los 4 personajes En los 5 días de conexión Que son un pastucico Así de claro Son 200 andermantes del tirón Lo cual está muy bien Os lo recomiendo encarecidamente El tema de subir un personaje Aunque no volváis a jugar con él Y lo dejéis simplemente así ¿Vale? Para el tema de los andermantes Porque es que Os saquéis el mismo bono Que si estuvierais pagando 24 euros al mes No tenéis resurrección gratis Sí Estoy completamente de acuerdo Pero tienes 200 andermantes Amigo Yo que sé Cómprate guarda almas O lo que tú quieras O sea Es que no vas a tener Ninguna clase de problema Podríamos utilizar el ataque secundario También un poco ¿Verdad? No sé Realmente es que este me gusta más Porque quita O sea Da la sensación de quitar más de golpe Y es porque Pega a todos de De la misma manera Y por lo que he podido ver hasta ahora Como no se Vale Vence A jugadores enemigos Si no quiero No puedo cambiar Ya que es el único que está disponible En esta categoría hoy Pero que me estás container Si esto lo cambio yo todas las veces Bueno pues nada No iba a hacerlo igualmente O sea que Fuck you Pero vamos Un poquito de giro-golpe Ahí estamos No he mirado cuánto quita el giro-golpe Pero me imagino que tiene que quitar un Cristo O sea que A ver Me refiero Como habilidad poderosa que es Tiene que quitar bastante Y ahora que le hemos aumentado un 40% el rango Pues me imagino que mejor que mejor Vale Buen friseo ahí Menos mal que no me voy a morir Pero se ha friseado Gracias Me alegra poder terminar el combate Vale A pastar Primo de nivel Hola capitán Jeremy Esto es lo que antes te mandaban A buscarlo Vale Un segundito Que ahora tenemos el salto Ya tenemos por fin El set teleport Voy a seguir metiéndole con esa Ahí buena esa habilidad Buena esa habilidad Hombre Y de aquí vamos a sacar cositas Como veis no estoy gastando esas esencias Las podría gastar Vale Tampoco es que sea una gran cosa Pero como ahora las esencias verdes Son de paga Valen andermantes Básicamente Prefiero no gastarla de momento ¿Sabéis? Para dejarlo Para cuando haya un boss Realmente Digamos serio No el Jeremy este Que Como habéis visto Pues le hemos abierto la cabeza Pero En un segundo Vale Por aquí hay cofres Y tal Que no me interesan Los cofres se abren con ganzúas Ahora hay un mayor drop de ganzúas O sea que tranquilos Lo iréis consiguiendo Y ya tengo 5 monedas de oro El drop de oro Al principio También ha aumentado Por lo que estoy viendo También es cierto Que ahora creo que Que vale bastante más Uh Uh Bueno vamos a abrir esto Por cierto Que no me he abierto Vale Mano principal Pues como esta Vale Aumenta la velocidad de ataque Que eso Bueno pues ya está 12 más 20 Ok Y todo lo demás por aquí Que se ha abierto Son unas sombreras Que no las podemos equipar directamente No, no puedo Porque Necesito nivel 10 Ok Y esto de aquí Que no lo podemos poner Nos aumenta un poquito Daños Esto tiene 30 Esto tiene 66 Vale Pues entonces equipatelo por ese Ok Ya tenemos un par de objetos Extraordinarios Así que bastante bien Ya digo que De momento evidentemente Estos objetos Por mucho que sea un objeto Extraordinario No quiere decir que realmente Sea extraordinario O sea Es un objeto A secas Que está bien Pero que no nos va a sacar De milagros Vale O sea No es No es un objeto Como por ejemplo Le podría pasar a las reliquias Del World Del World Warcraft Tengo ahí Algo en la garganta Cupica Yo te quito a toda esta gente Bueno no te preocupes Vale Os lo prometo Estoy sufriendo Vale Tenemos ahora la habilidad El salto Que básicamente Pues es una habilidad Con la que podemos hacer Un pequeño teleport Para Para saltar Determinadas zonas Que están Digamos Con hexas Entre sí Cuando llegaran los no muertos Apagaron las luces de Agaton En el antiguo cementerio Enceder las luces Para que el poder de Agaton Nos proteja del mal Del mal Joder ¿Cómo? Que el líder de los no muertos Era Jeremy Nuestro capitán El embozado Debe de hacerlo Deberlo reanimado Tras su muerte Que su Rosalind Nos entre de esto De acuerdo Ok Aquí ya no No podéis hacer nada más Da Herrera Me quedaré aquí Con el bastón de Grimaj Y veré si se puede Reconstruir la fortaleza Ida Kingskill Informad a Matilda King De los ataques que hemos sufrido La alianza debe actuar Ok Vale No obstante La misión esta La tengo que hacer Igualmente Y me podría equipar Perfectamente Esto E ir ganando Otro poquito más Y por cierto Ya me puedo poner también Los guantes de cuero Que estos guantes Me mejoran Y en cuanto podamos Pues nos pondremos Las sombreras Ya veis que Una de las cosas Que me gustó mucho Cuando Cuando empecé a jugar En En el Drakensan Es que el personaje Digamos que Lo que son las armaduras Y todo eso No son simple cosméticos O sea El personaje como tal Coge Cada una de las De las imágenes De lo que nos estamos equipando Y eso me gustó mucho Porque hay Bastantes juegos De los Free to play Etcétera Que utilizan un modelo Para el personaje Y ya está O sea Y más allá de ese personaje Ya sabes que No vas a tener nada más Por mucho que te equipes Una nueva armadura De lo que tú quieras ¿Vale? Lo vimos por ejemplo Cuando estuvimos jugando Al juecillo este Que era en 2D Que no me acuerdo Ahora mismo como se llamaba Nosotros nos íbamos equipando Nuevas armaduras Pero no había ningún efecto En el personaje O sea Siempre se veía exactamente igual Por lo tanto No sabía realmente Que es lo que tenía De equipamiento Ni nada Las luces están encendidas Alabado Sea Agatón Que el poder del fuego Ahuyente a los no muertos Lejos de las tumbas Y haga que quienes Que quienes reposan Quienes allí reposan Es que ahora me ponen Quieres Y claro Yo que estoy un poco Surnormal por la mañana Pues encima Tome Vas cambiando las palabras Pues ya Que más quieras Coño Puedan seguir descansando En paz Gracias Escribid bien Yo leo bien Trato hecho ¿Qué os parece? Venga a ver Joder macho Es que ya lo que me quedaba Que encima Tome escriban ellos mal Y entonces yo ya Si que me pega así Lo que viene siendo Un explotivo Una vena Que me voy a llenar El cerebro de sangre Y no es saludable No sé como lo veis O sea Llorar sangre Los ojos inyectados En salmorejos No es lo suyo Bienvenida Joven guerrera del dragón Así que la fortaleza De Grimford Ha quedado reducida A cenizas Y Bithrandir Os envía Por mi sangre Por todas partes La gente del país Habla de monstruos Pero también Aquí en los alrededor De King's Guild Suceden cosas extrañas Corren malos tiempos Los guerreros del dragón Somos la columna vertebral De la lucha contra el dragón Debemos socorrer A estas gentes Pero el pueblo Desconfía en nuestra alianza Y no es consciente De que siempre hemos estado Preparados para enfrentarnos A cualquier amenaza De ahí afuera De ahí afuera De ahí afuera De ahí afuera No sé Ayudad a la señorita Rosalín Para que la gente comprenda Que defendemos bien Que defendemos el bien Es que vaya mañana Llevo Vaya mañana Llevo amigos Estoy un poco su normal ¿Qué le vamos a hacer? Venga a ver Vamos a vender todo esto Porque ya sabéis O sea El inventario se peta de mierda En dos segundos Es maravilloso Lo tientes eso Me lo voy a poner dentro de poco Que es adorno del arma Vale Eso va a ir ahí No sabía que esta señora Lleva dientes al cuello Coleccionista Dice Los coleccionistas Tenemos la fama injustificada De acumular tan solo Trastos inútiles Lo cual no tiene nada de cierto Encontrarme en la gruta De la que la haré Algunas piezas de coleccionista Especiales Y os mostraré Lo que hacemos Con lo que aparentemente No tiene ninguna utilidad Es Don Quijote Vale O sea Matthew El cacharrero Es Don Quijote En cualquier momento Se va a poner una Una palangana en la cabeza Y va a salir a derrotar A los molinos Porque hicieron ese modelo Yo que se Vale Vamos a ir pues Al sitio este ¿Cuánto llevo ahora mismo? 23 minutos No os da tiempo No os da tiempo amigos Bueno Estas son las misiones Y las cosas De lo de la arena No me veréis nunca por aquí Vale Yo voy avisando Que luego después Si no la gente Dice Tío Pero ¿No haces pvp? No No hago pvp No me gusta pvp Yo aviso Porque quien avisa No es traidor Es avisador Ya lo sabéis Venga Misiones Por favor Señora Rosalín Dice Soy de la alianza extraña Esa ¿No? Madre mía La alianza extraña ¿Qué pasa? Hemos entrado en el mundo De Star Wars No sé La alianza ahora De pronto Son los malos Me alegro de que nos echéis una mano Hace algún tiempo Los cubos del pozo Comenzaron a desaparecer Y el agua que sacamos Empezó a presentar Un extraño color Todos los que vivieron Enloquecieron presa De una terrible enfermedad Ok Necesitamos agua limpia Cuando le pedí consejo Al sabio maestro Remín Me dijo que le llevara Una muestra del agua De extraño color Procedente del manantial Subterráneo Pero este se halla En la espantosa gruta De La Clare Me resulta imposible ir allí Pero vos Vos sois una gran heroína Ahora ya te mola Lo de la alianza ¿No amiga? Claro Malicia debe averiguar Ya no tiene permitido ir A la gruta de La Clare Demasiado peligroso Podría no regresar nunca Debéis ir hasta allí Por Malicia Y encontrar el libro De las sombras Pero cuidado con sus hermanas Vale Malicia En breve estoy contigo O sea Empalizada te va a librar De mucho Ya te digo Ya te digo Bueno Tenemos un par de misiones más Ahora que estoy viendo Que podríamos cogerlas No voy a ser que sean Del mismo sitio Y venga luego Por los jajas ¿Sabéis? He visto algo muy perturbador Mi señora Antes de que el pozo Se sellara De forma mágica Vi una noche a Karen La vecina Tirar en él un paquete Desde entonces No he vuelto a ver A su hijo pequeño Andy ¿Podéis investigarlo? Madre mía A ver No sé si habéis oído hablar Del cólera Vale Pero Es bastante típico En las zonas empobrecidas Y sobre todo también Porque los animales Muertos Y las personas Que caen al río Producen la enfermedad Como tal Entonces ¿Qué queréis que te diga? No sé A lo mejor Arrojado al niño Y os lo estáis bebiendo No sé He oído historias Sobre una magnífica corona Que permite a su portador Hacerse con grandes tesoros El sabio que la inventó Está escondido En la gruta De la que la recerca De su montaña de alhajas ¿Me traerías esa corona Cambio de una recompensa? Por supuesto viejo Vale Efectivamente Hemos hecho bien En volver a por estas dos misiones Porque son De la misma zona Así que Vamos para allá 25 minutos Me da tiempo Voy bien Las misiones de ahora Al principio También Os recomiendo En un momento dado Que las hagáis Que las hagáis muchas veces Porque saquéis andermantes ¿Vale? Son andermantes Muy gratuitos Porque al principio Las misiones son Bastante rápidas O sea Bastante, bastante rápidas Y os saquéis andermantes De vellón No muchos ¿Vale? Evidentemente se sacan Bastante más andermantes En los niveles altos Pero bueno A ver si me entendéis Si os apetece Ver de nuevo el juego Pues que sepáis Como aliciente Que tenéis eso también Que vais a conseguir andermantes Porque os vuelven a dar Los andermantes Por completar las misiones Lo cual me parece Maravilloso Maravilloso completamente Y podría haber comprado Esencias Pero soy así Me gusta ir a la aventura Quiero probar el personaje Sin nada de Complementos A ver que ocurre Bueno Eso si quiere cargar El juego Si no quiere cargar Pues nada No probaré una mierda Y ya está Y mire Tranquilamente Venga vamos a ver Por aquí Vamos a subir Top 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 Vale No parece que vaya a ser Un problema cero Esta zona Después de haber pasado Por las cus De haber hecho Varias veces Estos mapas Yo me acuerdo Cuando hacía esto Lo comenté ya con el Cuando estuve haciendo Las misiones Con el mecánico Y con el arquero La diferencia De la primera vez Que entré aquí Tenéis por ahí el vídeo Porque evidentemente Están subidos todos los vídeos De la primera vez Que vine a estos sitios Vengo ahora Después de tres años De haber empezado A subir al mago Y Oye Un cambio Un cambio Bastante notorio Bueno voy a ir por este lado No me hace falta Tampoco Venirme por este lado O sea puedo ir directamente Al sitio de las misiones De hecho es que voy a pasar De todo esto No sé A ver No voy a pasar Porque quiero subir Al nivel 10 Para ponerme las sombreras No por otra cosa Me gusta bastante La combinación esta De multi hostias Esta de aquí Junto con lo del giro golpe Me gusta bastante El problema que tiene El golpe este Es que por lo que veo Bueno es que mira tío Es que esto es Esto es reventar Y no parar O sea esto es un Un no stop Bastante gordo Dentro de que el guerrero No tiene daño O sea Eso ya Contad con ello Que va a ser un personaje Que joder tío Otro friseo En serio por favor Ay dios Arreglad vuestro puto juego Por favor Todo esto me está pasando ahora Que se me ha actualizado El juego Ha habido actualización Ya habrán tocado algo Otra vez de los temporales Y ya estoy otra vez Puteado Porque estaba unos días Que lo habéis comprobado Que no me pasaba Absolutamente nada No tenía problemas De ningún tipo Y ahora de pronto Tengo otra vez problemas Después de meter una actualización Por favor Arreglar vuestro puto juego Os lo pido Eso si que me cabrea Pero me cabrea muchísimo O sea El tema de que en un momento dado La propia comunidad Sea la que se busque las castañas Para solucionar las cosas Como ha sido por ejemplo El caso De que me hayan pasado Unos temporales limpios Etcétera Para poder arreglar esto Y que de pronto me encuentre Con que otra vez Está fallando Porque han metido una actualización Y me han vuelto a borrar algo No sé el qué Pues me toca bastante Lo que viene siendo La espera ovoide De mis cojones O sea Me cago en todo A ver Botas de coleccionista Más mierdas Venga Dale, dale Dale ahí No te cortes Ok, perfecto Vale, por aquí tenemos ya El cubo de agua Con el extraño color Y vamos por aquí A por la otra misión Eh... ¿Dónde está, tío? Aquí, vale El paquete Paquete El que te... Vale Y... Ya está Consigue la corona Del... Del monte de las alhajas Eso no está ni aquí, ¿verdad? Joder, otro friseo, tío Por favor, en serio De verdad O sea, es que Es que Es que Es que Arregladlo Dios Ya te digo Yo esto aquí Porque entre comillas Me da un poco igual Porque espero Y deseo Siento en mi pecho Que el guerrero no va a morir Pero me cago en todo ¿Sabéis? O sea, que esto me pasa con el mago Y me pasa como el otro día Cuando estuve haciendo la Q Que me morí en cero coma Lo que pasa es que creo que ese vídeo No lo habéis visto No lo habéis visto Era el vídeo probándolo a Arana Que no me gustó como quedó Entonces os estoy hablando de algo Que no sabéis lo que es Básicamente Juego una partida Y de pronto No funcionaba No sé si tendrá que ver Con el navegador de misión No funcionaba el juego bien Y se... Se... Se friseaba Se pasaba eso Que solamente me pasa En este juego O sea, que nadie piense Que vamos a ver Tengo un i5 Sí Es un 5500 O algo así O 5500 algo ¿Vale? O sea, es bueno Tiene una 960 De sobra Para correr este juego O sea que el problema Digamos que no No pertenece a mi PC Sino que es un problema Evidentemente del juego Porque si no El resto del juego También me darían problemas Y no me los dan O sea, algo hay Dentro de lo que han hecho No sé el qué ¿Vale? Porque evidentemente Lo desconozco completamente ¿Vale? Ya tenemos todo esto No, nos falta esto Venga Evidentemente Algo hay Que han cambiado Que han tocado O que X Que evidentemente Pues se está haciendo Que el juego No funcione bien Pero el problema Es que este fallo Lo tienen desde hace tiempo Desde hace tiempo Me encantaría Relajar la lengua Y poder pronunciar En lugar de hablar así Con los dientes Que el tío Me cago en todo, tío Las mañanas son malísimas Para grabar O sea, me estoy dando cuenta Yo por la mañana Tengo un empan en general Un Una cosica En todo el pecho Que madre mía Como me Como me Me engulle Y me impide hablar Vale, venga A pasar, amigo Unas sombreras Para papá Me encanta Talento de sabiderea You have unlocked A new part Of the skill and talents window Open the skill and talents window To check it out Hotkey S Dices, ¿por qué? ¿Por qué en inglés? ¿Qué te ha pasado? Amigo, ¿quieres que hablemos? A ver Eh, más uno de furia Con una probabilidad Del 50% Eh Joder, eso también Estaba en inglés, tío ¿Por qué? Protección elemental Activada Ya podemos empezar Con lo del tema De la sabiduría Enseguida lo vamos a ver Y gol creciente Activada ¿Me vas a poner Todos los mensajes? A ver Golpe build Dice, por golpe de gracia Más 6 de furia Bueno, golpe por golpe Más 5% de velocidad de ataque Dura 2 segundos Y se puede acumular Hasta 3 veces Cada golpe acertado Otorga el bono Golpe por golpe Aumenta el daño De destrucción En un 20% Hostia, esto es muy interesante Esto es básicamente Para el tema De aumentar en un 30% El daño de estabilidad Lo cual me gusta Pero Eh Me podría poner de momento Este bono Por ejemplo Cuando No de momento ¿Vale? O sea Cuando tenga puntos suficientes Pero creo que sí Que va a ir por ahí Y ahora miramos la sabiduría Quiero completar la misión esta Y quiero irme Venga A ver Y ya te digo La serie esta Va a ser exactamente igual Que cuando hicimos la serie El mago O sea Os voy a enseñar Todo lo que vaya haciendo Con el personaje O sea Que vamos a tener Capítulos de sobra Y vamos a disfrutar De la subida del personaje Enormemente ¿Vale? O sea No vamos a hacer una subida En plan Ale venga Ya tengo el En dos días Puedes subir el personaje 55 Ya lo sé Pero que no me interesa O sea Me interesa disfrutar del juego No sé Que para Ya que lo han creado Pues no sé Me apetece Pero ya lo pasaste en su momento Que me da igual Que me lo quiero pasar de nuevo Yo que sé Déjame Tranquilo Yo que sé Que tampoco Tampoco pasa nada ¿No? Porque te pasaste de nuevo un juego Llévale a más Alcins ¿Vale? Pues venga Vámonos Que lo tenemos todo Amigos Creo que al principio De hecho No utilizaba Ni lo del Transporte este rápido Ni nada Se me iba la flapa Muchísimo O sea Evidentemente El desconocimiento Al principio Te hace hacer Muchas cosas muy lentas Pero bueno ¿La tenéis? Oh Que preciosa joya Veo tu valor Jamás te dejaré por ahí descuidada Mi tesoro Ah Aún estás ahí Os doy las gracias En nombre de mi organización Nos llaman los coleccionistas Venid a verme Cuando gustéis Esto no sé si es una referencia Al señor de los anillos Con el tema del anillo O qué Pero bueno Mucho antes de la era dorada Del imperio Y la gruta En la que la revivían Poderosos magos Mi organización está Muy interesada en su legado Por favor Tráeme Tráeme El amuleto del ojo maligno Que perteneció a Ulrich Grimstone Te pagaré Muy bien Bueno pues vale Y tengo otra para entregarte Ah muy bien Todas estas prendas de vestir Son de la mejor calidad Y por lo tanto Muy escasas Sin embargo Yo preferiría Que se transformaran En algo mágico Oye os aseguro que eso es completamente posible Con todo lo que uno encuentra Se pueden hacer muchas cosas De las que parece Muchas más cosas Joder otro friseo tío Es que no No me hace falta Ni siquiera Ni que haya Enemigos en un momento dado Que estén haciendo cálculos Para un posible ataque Una ruta de movimiento No Directamente con los putos NPCs Y gente por aquí Se frisea O sea Algo hay mal Evidentemente Y eso básicamente Yo lo entiendo como que es algo Que está descargando en un momento dado Bien sea la misión Bien sea lo que sea Ahora cread un artículo nuevo A partir de los objetos de coleccionista Que habéis encontrado Con la ayuda Con la ayuda De un banco de trabajo Como este de aquí Encontraréis otros similares por ahí Gracias a los hechizos Que recaen sobre él Vuestra obra se completará Ella sola Como si lo hiciera voluntariamente Vale pues venga Vamos al banquito de trabajo Vamos a entregar Mientras tanto por aquí El resto de misiones Hola Bizandrid Que tenéis una muestra de agua Mostradme Parece que se confirman mis sospechas El agua ha entrado en contacto Con esa magia extraña Que decimos de Ander El poder prohibido del mundo de Ander Corrompe todo cuanto toca Los campesinos que han oído a Kingshill Creen que las brujas De la Calarre Practican magia de Ander Corrupta Con las que han envenenado el pozo Sospecho que es verdad Que esas viejas alpías Contaminaron el agua Y que saben como volver a purificarla Una de ellas Malisa Se ha refugiado en la ciudad Tal vez esté dispuesta A deciros como solucionar Nuestro problema Vale Me van a dar una arma dura Vale Vamos a hacer Banco de trabajo Banco de trabajo Oye Banco de trabajo No puedo utilizar el banco de trabajo LOL LOL Y entonces Como quieres que complete yo esta misión Bueno Esto ya me lo puedo equipar Esto también me lo puedo equipar Esto todavía no Esto es equipamiento futuro Vale Pero Y como quieres que haga lo del banco de trabajo Si no puedo entrar al banco de trabajo Amigo Tenemos un problema Amigos Tenemos un problema No puedo utilizar el banco de trabajo ¿Por qué? I want to know that Dice que hay muchos bancos de trabajo Lo de ahí abajo era un banco de trabajo Pero no se puede utilizar Por alguna razón que desconozco Entonces Como he completado la misión ¿Me tengo que quedar con esos cuatro objetos de por vida en el inventario o qué? No me apetece O sea No sé si lo entendéis Pero no me apetece Esto lo podríamos desbloquear ya Pero lo haremos con unos kits que hay Que dan más beneficio En el paquete solo hay un muñeco Gracias a Agatón Entonces mi vecina no es ninguna asesina de niños Y Andy estará tan solo enfermo por el agua envenenada ¿Pero por qué se deshizo el muñeco? Igual otro niño se alegra de tenerlo Igual Yo que sé Vale Míralo, míralo, míralo El libro de las sombras Jiji Oh ¿Qué tiene que leer Malisa? Han hecho lo que Malisa les aconsejó Por ello fue expulsada Han vencido a las hadas infames Pero han perdido su humanidad Ok Las hermanas se han convertido en lo que siempre habían combatido Malisa les había avisado Ya que ella conoce la antigua historia de las hadas El hombre del círculo quiere aprender de nosotras Llevarle los libros de la que la rea Así igual deja tranquila a Malisa Vale Entregar Habla sobre el mentido Malisa leyó cosas sobre el cristal del orden Contrarrestar a la magia de mi hermana Uyó cuando llegaron los infames Y empezaron a montonar su botín En el monte de las alhajas Allí debe estar la caja con el cristal Ok Y por aquí Esta que es la que tenemos para entregar Perfecto Esto Tenemos para el rato Invitación a un clan Duarfatron ¿Qué dice el loco? No sé Si es algún suscriptor o tal Dejarme un mensaje, ¿vale? O alguna historia de esas Pero no me invites a clanes así porque sí Porque los voy a rechazar Vale Ya podemos ponernos eso Tenemos por aquí el salto de guerra Otorga el bono impacto endurecedor 186 Salto de guerra Oye, no será esto Si es el salto de guerra Efectivamente Vale, impacto del valor de armadura De resistencia elemental O sea, esto me aumentaría bastante El tema de la armadura y todo eso Durante un tiempo determinado Pero de momento Como no voy a utilizar demasiado El tema ese Porque la verdad que los enemigos que hay No me están haciendo mucho daño Pues lo vamos a dejar tal que hay Y para luego el tema de la sabiduría Pues el próximo día Empezaremos a subir algunos puntos Que de momento Como veis Pues tenemos pocas cosas En las que poder añadir Más allá de lo que va a ser vida Que va a ser fundamentalmente Lo que me lo voy a subir Principalmente Que de hecho Vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a ponernoslo un poco así Dos y uno Por tener un poquito más de ataque Pero que realmente yo digo Que el ataque no es algo Que me preocupe ahora al principio Sobre todo Más que nada Porque este personaje Tampoco va a llevar un gran daño Va a ser un personaje Que va a ser de aguantar mucho Y por lo tanto Las resistencias El valor de bloqueo Y el valor de armadura Van a ser tres elementos Muy a tener en cuenta Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os esté gustando El tema este Y chao, chao